A la madre Ah déjame ¿Tengo que hacer una fogatita? Si A la madre A la madre A la madre Pensé que tus fantasmas eran Enemigos Ah no, no es invocación Y estas a media vida No, estas a media vida No, estas a media vida Si te deshacias con el escudo mientras en vista Tienes como que lo puede hacer parry No, no, no 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 Con su permiso voy a la miel No O bueno que me faculté Me cago en todo con este juego Algo tienes con lo que haces es algo de que siempre te faculté Soy demasiado sensual No No, no No, no 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 Aguanten culos No lo maten Faltao, ¿reapareces? Ya También llegaste con meta de vida wey Eh, puedo vivir con ello No No mames No mames No mames Puta madre Ah, apura la piña Espera más rápido cabrón Oh, te puse a ti ahora wey Te voy a morir No mames No Que la chingada madre Ya mátala a ver si se lo da la p*** Ya mátala a verga Ya, no quiero nada de ella No quiero nada de ella Me lastimó demasiado Ya va a llorar Que huevos a llorar Si es de caja bolsita, ¿no? Según yo, sí Ah... Se supone que debería estar aquí, ¿no? A tu derecha wey Aquí, por aquí Ah, por ahí, por ahí, por ahí Fui Fui Fui